Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, yo soy Irene y hoy les traigo un vídeo con mi hermana que vamos a empezar a estrenar una nueva sección con intro y todo que bueno, realmente hemos estado haciendo esta sección desde el principio pero ahora tiene nombre y bueno, pues vamos a hacer, este es el primer vídeo oficialmente de este, de esto Es verdad, me acabo de acordar Es el vídeo oficialmente, pero vamos, en la lista de reproducciones están todos los vídeos que hemos hecho juntas Aún así, este es el primer vídeo oficial, como he vuelto a repetir y vamos a empezar Este vídeo es el tag de las hermanas y por eso creo que es bastante oportuno hacerlo aquí Voy a perder también yo No, no, aquí no se pierde Bueno, sí, a ver, es aceptar o no la pregunta Voy a perder yo Porque yo soy muy pesada en mis cosas Y la gente se la sabe Por cojones Y tú eres más Sí, yo me quedo más con datos Bueno, sí, no, tampoco se pierde como tal Yo te lo he oído No hay puntuación, simplemente es aceptar o no aceptar Hay algunas preguntas que tienen que ser escritas Entonces vamos a escribirlo aquí, que es el editor de imágenes de Instagram De los stories Pero bueno, no pasa nada porque escribimos así Y ya está ¿Vale? Así que vamos a empezar con la primera pregunta Tú tienes que decir la mía ¿Vale? En serio No digo la mía Estoy aclarando Yo me voy a poner aquí a escribir mejor Ya No va a llegar No, no Pasta Lechugas O sea, batatas fritas y lechugas en banana Es su comida ya a su cumpleaños Y mi comida ya a mi cumpleaños Bueno, pues eso Vale El morado Azul y verde Eso no es blanco, eh Pero sale en blanco Morado Aunque parece fusia Desde aquí por lo menos Pero es morado He aceptado, ¿no? No sé exactamente Oso No, espera De la infancia Bueno, yo creo que tuve días más Ya está Sí, la que más veía Ella veía Sor Yeye Ella veía Sor Yeye Era Sor, ¿no? Porque yo he puesto primero Soy Pero luego he dicho Creo que es Sor Sor Yeye Y la de Canta con nosotros De Disney Pero la que sale Pocahontas Pero Pero que iba a decirte Que Que Sor Yeye Nunca he entendido El otro día la hablamos Casualmente Porque cantaban Pero tampoco cantaban Sí, las canciones Cuando están limpiando La escalera Con las escaleras Ah, tú estás chula Y la de que está en el bar De fiesta Yo no la he visto entera Empezar Ay, ¿por qué mereces esto? Pueden ser buenos o malos ¿Eh? Soñadora Eh Pero es buenos o malos Las dos pueden ser No tiene sentido Te digo tres buenos y tres malos No, pueden ser malos y buenos Mezcladlos, da igual Venga Tiene un Un pronto muy malo Muy malo Y mira, ve a decirte otro bueno Con él ¡Vivan los cáncer! Y te voy a decir uno bueno Que va junto a eso Pero enseguida se le pasa ¿Te das cuenta que todo lo que me has dicho es cáncer? Soñadora Genio pronto Me enseguida se pasa Es mejor es capaz Pero lo bueno es que puede salir enseguida Porque enseguida se le ha pasado Es tonta No sé porque se le pasa No, últimamente no se me pasa tan rápido Cariñosa Muy pesada Sí Muy pesada Para todo Para cariñosa Para repetir las cosas Y Es que exactamente No sé Creo que sería la palabra Generosa Pero en el Bueno es que Ah no sé Me explica Yo me explico Yo creo La palabra sería generosa Porque tú cuando le pides algo Un favor O Por ejemplo en mi caso Dinero Dinero Favor de todo Me pides de todo Y tú a mí En el sentido de que Tú le pides algo Y ella enseguida Lo hace O da todo por ayudarte Y esas cosas Y a mí me A ver Empiezo yo ahora si quieres A ver Me molesta Me molesta Que me trate Como si fuera mi madre Como hermana mayor No Tú eres nivel madre Ya Tú ya eres nivel madre No voy a cambiar Ya lo sé Porque me sale solo Y me gusta Que sea mi mejor amiga Porque es difícil Que entre hermanos Lleguen a lo que tenemos nosotras Y más llevándonos tanta diferencia de edad Porque Ella tiene siete años y medio más que yo O tú tienes siete años y medio menos que yo Pero da igual por donde lo mires Es mejor lo mío Bueno pues tío Lo malo Es que voy a repetirme Pero es el pronto sé que tienes Ay pero Eso significa que no tengo cosas malas Dentro de Pero no frena Y no Es que no Hay a veces que me hace caso y frena Pero la mayoría de veces no frenas Si yo te estoy diciendo que frenes Es porque ya te has pasado El nivel Y lo bueno Es que siempre estás ahí Para todo Y sin que le diga las cosas pues Que siempre estás ahí Sabe lo que me pasa A ver Si usted Lo hacemos todo El problema es que casi todos lo hacemos juntos Ya está Estamos en la serie Estamos juntas Un aplauso con la otra Vemos películas juntas Vemos series juntas alguna vez Hemos visto Novelas juntas Vamos a conciertos juntas Vamos a comprar juntas Trabajamos juntas también Muchas cosas la verdad Es que es mi mejor amiga Hemos dormido juntas Hemos dormido juntas Es que el problema de aquí Es que cuando Tienes a tu hermana De mejor amiga Haces lo que haces con una mejor amiga Y a la vez Haces lo que haces con tu hermana Entonces claro Se juntan las dos cosas Más la unión Y más las cosas que se hacen Porque Tú cuando Con tu mejor amiga A lo mejor Tú te vas a comer con tu familia Y tu amiga no está Pero es que en mi caso Es que hasta en ese sitio Está Porque es mi hermana Entonces es más Más las cosas que haces ¿Qué hacemos? Pues yo creo ¿Qué lo hacemos juntas? Sí, yo creo que terminamos Antes por ahí Habla tú ahora Mejor recuerdo juntas Tenemos muchos Esto es muy difícil A ver, uno Vamos a decir uno Por ejemplo El primer concierto con Aurin Que también era mi primer concierto Por ejemplo Sí, ese es uno de los mejores momentos ¿No? Bueno, yo creo que tú y yo Juntas es el día que yo nací Claro, es que yo es ese Pero claro Tú no servís Estabas ahí Pero el hombre no estuviera Entonces no sirve mucho Bueno, pero a ti te sirve Pero yo no estaba consciente Entonces a mí no me sirve como Pero a ti sí que te sirve El concierto de Justin Bieber Ese es el que me ha venido a mí Porque no fue el concierto de Justin Fue como el viaje entero Sí, pero yo vi a Justin Bieber Que es lo importante Hemos tenido viajes Tu cara a cera, es verdad Es que lo hicieron en el ¿Qué? En el museo de cera No hay necesidad Había Con Leonardo DiCaprio Había ¿Fue con Leonardo la foto? Claro ¿Yo con quién fue? Con el Justin Ah, es verdad Yo Pongamos un tupido velo Te podías hacer fotos Te hacían el montaje La tabla Te hacían el montaje Para que parecía que estabas Al lado de la persona Que era la figura de cera, ¿no? Tenías que elegir Entre las figuras de cera que había Yo elegí a Justin Bieber Y tú a Leonardo DiCaprio Y el problema que hay ahí Es que la foto Parecía que ella también era de cera No sabemos por qué Porque Parecía una muñeca de cera Le mandamos una foto A mi padre de la foto Y dice Parecía que la montaje era yo O sea Qué lástima A ver Nosotras peleas como tal Como muchas de pegarnos Creo que no hemos llegado Y si hemos llegado Ha sido Pegarnos como No sé No No Entonces yo creo que pelea sería Si soy sincera Yo creo que de las peores Que tenemos Es cuando estamos de viaje Y yo me cabreo con la vida Porque he cantado mucho Pero a ver Es que Esos son los momentos Que le digo Ya Para Ya Y no me haces A ver El problema Es que yo soy de las personas Que me cabreo con el mundo Yo me cabreo y me cabreo con el mundo Si Como que tuviéramos culpados los demás Claro Entonces ¿Qué pasa? Que lo pago con el primero que tengo Y se piensa que está cansada ya sola Entonces ¿Con quién me cabreo? Pues con ella Si tú estás cansada Imagínate yo Pero tú no me hagas caso Tú déjame Claro Si tú estás cansada Pues tiro por mí Y por ti Que estamos cansadas Y tienes que tú Seguir andando Es que vamos a ver ¿A quién se le ocurre? En diciembre Era diciembre Sí No, noviembre Lloviendo De noche En papadas Y ella buscando las figuras de Harry Potter Pues a una fan de Harry Potter Mira No, no me convences Si fueran cosas de Justin Bieber Hubiéramos ido a ver las cosas de Justin Bieber Te hubieras dicho que no Y yo una mierda para ti Y no yo no hubiera resistado Como los Face Econ Que ahí me tenía reventada Sabiendo que no iban a estar en el hotel Y con Jan Pero bueno Eso no pasaba nada Porque sabíamos que estaba ahí Pero es que de los Face Econ No sabíamos que estaban ahí Pero es que dijeron que sí que había ido Y era como ahí esperando Y yo estaba reventada Ese viaje Me reventó Son de los viajes que Ya Ha visto poco tiempo No se me reventó más Pues ya me vino muy bien No comí ni nada Porque no tenía hambre Y Y ahí estaba Y nos vamos Y yo te dije ¿Cuándo tú llegas? Y al final no fuimos porque me sabía más Si no yo me hubiera quedado A ver Yo le gasté una vez una Peor broma No sé la mía Es que no es peor Pero fue la mejor de todas ¿Cuál? ¿Te lo cuento? Ah la de la ducha Si puede contarlo Espérate A ver Hay dos Yo le hice una a ella Y ella una a mí ¿Vale? La que conste Que la que va a contar ella Yo era pequeña ¿Vale? No era hasta pequeña Y nunca había ido a un sitio De esos Era tan pequeña Era el 2007 Acerca de culos Nunca había ido a un sitio De esos Nunca había visto Bueno El caso es que el mío Una vez No hace muchos años A lo mejor 5 años Le cogí el móvil Y se lo guardé En el baño Nosotros tenemos un mueble Y ahí Es el típico mueble De dos puertas Pero en una de las puertas Hay un cajón Entonces yo cogí Abrí el cajón Y en la parte de abajo En lo que es el mueble Metí el móvil Lo puse en silencio Y todo Y le quité el internet Todo 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 Para que ni vibrara Entonces cogí Y yo Si hubiera sido al contrario Hubiera sido un problema Sí, porque yo me cabreo más Yo la lío más Bueno El caso Es que Leía al rato Y mi móvil Y mi móvil Y llámame Yo la armaba Y claro El móvil No sonaba Y al final Me dice Ha sido tú Claro, no me pude aguantar Y empecé a reírme Y finalmente Le tuve que decir Porque No lo mandaba Y estaba ahí Estaba Suena escondite Y mi broma No es la peor Pero es que ha sido la mejor Y siempre va a ser historia Nos íbamos de viaje a Granada Era la primera vez Que yo salía de Alicante Su primer hotel Entonces le dije Que para ducharse Había una máquina Que había que echar dinero Para que saliera agua Yo la dije en plan Coña Se tiró tiempo Diciéndome lo que coste Yo pensé que No se lo creía O sea Que me seguía El rollo Porque ya pasó el tiempo Y cuando llegó el viaje Nada más entrar A la habitación del hotel Fue directa A buscar la máquina En la ducha Para echar el dinero Y cuando entró Y me dijo Mónica Aquí no hay Yo le dije Que no hay ¿De qué? Yo no me acordaba De esa Porque claro Es una tipica broma De esa que dices No se lo va a creer Pues la chiquita Lo primero que hizo Obviamente pues no estaba A ver Entonces ahí Ella misma me explicó Que era Yo no me acordaba Que le había dicho eso Es que Es muy Es muy inocente Soy muy inocente Es verdad A ver Vamos a ver Es que Pensar Una persona que nunca había ido a un hotel Nunca había ido de viaje Y tú tienes confianza en tu hermana Y tu hermana te dice Que sí que ella Imagínate todo el dinero No sé No me gasto en los hoteles Es que Tu hermana que sí que ha ido de viaje Sí que ha ido a hoteles Te dice En los hoteles Te pone una moneda Vamos a ver También pensarlo Tampoco es tan descabellado Sí pero ir a buscarla Lo primero que hace Porque yo tenía curiosidad Como era A ver ¿Quién chorrea más? Lo de chorrear va Es una palabra que tenemos entre nosotras Es cuando Es que no sé Babeas por un hombre Es que ¿Cómo lo explicas? ¿Quién chorrea más? Es que No sé cómo explicarlo Chorrear es chorrear Nosotros tenemos un nivel alto ¿Quién le gusta más? ¿Quién no para? ¿Quién babea más? Por un hombre ¿No? O por una mujer La batería En mi caso ¿Quién no para de chorrear? Ella Yo chorreo mucho Pero es que Ella es un nivel Llevo unos días Que estoy pensando Que tengo un problema Es un nivel ya muy alto Porque es que Vamos a ver Es que Estoy viendo el otro día Por ejemplo Es un hombre guapo Y esa mujer guapa Sí, sí, sí También Es un problema Es que el otro día Estaba por ejemplo Viendo una película Había uno Y decía yo De verdad Y luego tengo otro problema Que los comparados Estaba con Jamie Dornan O Christian Grey Depende de cómo lo mires Jamie Dornan a lo cuquito Y Christian Grey Es lo Entonces claro Los comparados todos No físicamente Sino de forma de personalidad Ahora mismo por ejemplo Estamos añadiendo un círculo A los turcos también Claro Ahora estamos También añadiendo turcos Y entonces ya Mi vida ya no me da para tanto Los turcos no estaban dentro De nuestra vida No A mí los turcos Yo veía A ver Es que tampoco me había puesto A ver a los famosos turcos ¿No? Porque Vamos a ver famosos Dices ¿Por qué famosos? Habrán turcos también Que no son conocidos Que sean guapísimos Pero lo que tenemos De imagen De turco Como de De asiático y demás Es lo que es Es que es así Vamos a ver Es como mucha gente Nosotras no Nosotras no porque Nosotras no porque Hemos crecido Viendo novelas Entonces vemos A los mexicanos De otra manera Pero mucha gente Que tiene A los mexicanos Como indios ¿Vale? Entonces Los latinoamericanos En general Los tienen como indios Nosotras no porque Nos hemos criado Viéndolos Que básicamente Son como nosotros Muchos No son todos así ¿No? Somos gringos Entonces claro Aquí en España También están Los que son de pueblo Claro Es que es eso Entonces ellos también Muchos nos tendrán así En muchos países Entonces los turcos No Para mí todos eran iguales Hasta que he visto Y no, no Baris At Doh Y Jan Jaman Son una excepción Y bueno Y muchos son otros tantos Pero mis favoritos Son ellos dos Los míos Pero yo los he visto primero Aquí da igual Que los vea primero No, porque son míos Pues si tuvieras que ser Todos los míos Que yo he visto primero Antes que tú guapi Sac Murray para ti Te quedas sin nombre Y Sanita Tú también es mío Ibra Pi Leonardo y Caprio Ah, vale Para ti Eso es para ti Si empiezo no Los que has nombrado Los que has nombrado para ti No, Pablo, vale, eres mío ¿Qué dirías a tu hermana Si se muere mañana? Ay, no, eso no Yo eso no os lo digo Si te mueres tú Si te mueres tú mañana Si te mueres tú mañana ¿Qué le dirías ¿Qué me dirías Si te mueres tú mañana? Ah, pues que te quiero mucho Que no te olvides de mí Pues yo creo que básicamente eso Que te quiero mucho Que no te olvides de mí Porque para mí No existe Dios Pero la gente que se va Pues sí que está en algún sitio Ah, pues no Y estaré cerca de ti Pues yo A mí no me molestes, eh Calla Si de verdad existe eso A mí déjame en paz Ni muebles Ni muebles No muevas ni un mueble Si, me te estabas chorreando Y yo chorrearía contigo Bueno, pero chorrea Pero en medio sin molestar nada No, no, no Eso no Esas cosas no Yo te diría que te quiero mucho Que no te olvides de mí Y ya está Porque como yo no creo en nada Pues... Yo, obvio No Y la gente que nos conoce Que ve el canal No se sabe realmente Quién cocina mejor Tú no cocinas Porque yo no cocino Pues ya está Entonces soy yo Si yo cocinaras A lo mejor te ganaría No, pero como no será el caso Porque no cocinas Pues entonces soy yo Pero que no cocino Pero si no lo haría mejor Y lo sabes Depende Yo soy de mi padre Y tú no eres de la mamá Sí Pero también tengo que reconocer Que yo soy la consentida De los tres Sí, eso sí Pero porque eres la pequeña Yo soy muy consentida Yo lo reconozco Cada uno tiene que reconocer Lo que es Yo soy de mi madre Pero... Yo también soy de mi madre, eh Salí de mi madre A ver, yo sí Yo lo reconozco Yo tengo Tengo el defecto De que soy un poco A ver, soy no Pero es que envidia En verdad Vamos a ver Lo tenemos Sí Yo soy Y luego hay gente Que más o menos Yo envidia Pues sí cuando Por ejemplo Acabaste de estudiar Y de repente Encontraste el trabajo Incluso estudiando Estabas trabajando de lo tuyo Pero no es envidia Es como un... Es envidia sana Es envidia sana Y que mi hermana Sin estar estudiando Ya ha conseguido trabajo Es envidia sana Pero no... A ver, yo sí que he tenido envidia Pero no ha sido una envidia De estar... De maldad Sino envidia, celos De... Hay que entenderlo Celos Le he tenido celos Yo lo reconozco Le he tenido celos Entonces Pues eso No quiero decir por qué Entonces sí He tenido celos Pero no son celos De estos malos De desearle mal Ni nada de eso Simplemente celos Pero es lo que dice ella Todos hemos tenido celos O vamos a tener celos De alguien o de algo Una cosa es que tú Elijas que sean buenos o malos Y los celos ya Es que ojalá me tocan a mí O sea, porque yo celos De los ricos No tengo como tal Pero no me importaría A mí me gustaría estar llorando Todas las relaciones Siempre se pone de ejemplo En los matrimonios Pero en verdad Todas las relaciones En una familia En una pareja Amigos Es que... La diferencia es que Cuando es tu familia Tú desde siempre has estado con ellos Estás acostumbrada Claro Y cuando la pareja Tienes que empezar a acostumbrarte De nuevo Pero es lo que no te gusta De la otra persona Tienes que pensar Que tú tampoco le gustas a ella En eso Y es pues Un 50-50 Aguantar tú Porque también la otra persona Te aguantará tuya Sí Pues eso Aguantarnos ¿Qué hacemos para llevarnos bien? Aguantarnos Las cosas buenas Y las cosas malas Ya está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dale manitas arriba Se lo suscribió a mis redes sociales Activa la campanita Que dice mi hermana Que sale por este lado Y recordad que en Guapa Todos los viernes Capítulos nuevos Y que aquí Todos los viernes también A partir de así Sin media Nuevo vídeo Bye Adiós